Que te pedí Que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay en la vida Otro amor como mi amor Que no te di que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robarme la luz para ti No pude ser Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Pide lo que yo puedo darte No me importa entregarme A ti sin condición Pero que te pedí Tú no puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor Oh mi amor No me importa entregarme No me importa entregarme No me importa entregarme No me importa entregarme Gracias por ver el video Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Pide Lo que yo puedo darte No, no me importa Entregarle A ti Sin condición Pero que te pedí Tú no puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida Que no hay en la vida Como mi amor No, no me importa Gracias por ver el video.